Música Hola, soy Claudio Paranavaragón, instructor deportivo de Incufide. Hoy les traemos para ustedes unas rutinas para que realicen y se mantengan físicamente proactivos dentro de su casa. Música Ejercicio 1. De pie, semirotación del cuello a un lado y a otro. 16 tiempos. Música Ejercicio 2. De pie, tomar el respaldo de la silla e iniciar marcha por 3 minutos. Ejercicio 3. Elevar rodillas con la marcha por 2 minutos. Música Ejercicio 4. Recuperación e inhalación por la nariz y exhalación por la boca. Música Música Ejercicio 5. Sentado en la silla y realizar alternadamente flexión y extensión de las rodillas por 16 tiempos. Música Ejercicio 6. Realizar alternadamente flexión y extensión de la rodilla, llevando los pies hacia abajo de la silla. Música Música Ejercicio 8. Realizar alternadamente separaciones de los pies y cruzar los brazos alternadamente. Música Música Ejercicio 9. Realizar alternadamente flexión y extensión de las rodillas cruzando las piernas. Música 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 Ejercicio 10. Realizar alternadamente elevación del pie y talón. Música Ejercicio 11. Sujetarse con las manos de la silla, realizar flexión y extensión de las rodillas hacia el abdomen. Música Ejercicio 12. Realizar alternadamente tijeras con las piernas. Música Música Ejercicio 13. Realizar movimientos laterales de brazos hacia un lado y hacia otro. Música Música Ejercicio 14. Realizar movimiento alternado de brazos arriba y abajo. Música Ejercicio 15. Realizar rotaciones del cuerpo a un lado y a otro. Música 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 En la rutina que hoy se realizó, trabajamos lo que fue un poco de pierna, abdomen y brazo. Música En la rutina de Incrufide en la página de Facebook. Música 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 ¡Suscríbete!